Hechos capítulo 10 verso 38 cuando usted lo encuentre chavij amén cachalal Hechos capítulo 10 verso 38 Rutzirri Dios cubijo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como dice Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Que hermoso versículo bíblico verdad Hace como unos 17 años descubrí este versículo bíblico y me cambió la vida, me bendijo tanto El tema para esta tarde se titula el Espíritu Santo en la vida del creyente Como se llama el tema Ahí con esos cuatro pelones con eso nos vamos Queridos hermanos hay personas que confunden la manifestación del Espíritu Santo Con la unción del Espíritu Santo y déjeme decirle algo manifestación del Espíritu Santo es cuando usted danza Manifestación del Espíritu Santo es cuando usted habla nuevas lenguas Manifestación del Espíritu Santo es cuando usted se cae al suelo Esa es la manifestación del Espíritu Santo que es la reacción del poder de Dios en su cuerpo Pero la unción del Espíritu Santo es muy aparte Unción del Espíritu Santo es cuando usted manifiesta el poder de Dios a través de sanidades De milagros de profecía o sea que manifestación es cuando él me toca a mí Unción del Espíritu es cuando yo soy protagonista del poder de Dios en la vida del pueblo Y déjeme decirle lo siguiente El mismo Jesús tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo Para poder manifestar el poder de Dios a la gente Usted cree que Jesucristo no ayunó Usted cree que Cristo no oró Usted cree que Jesucristo era solamente hijo de Dios Y por ser hijo de Dios ahí ocurrían los milagros así normal No mi hermano Jesús tuvo que pagar el precio de ser utilizado por su Padre Por eso la Biblia dice lo acabamos de leer Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿Para qué lo ungió? Para ser testigo del poder de Dios Por eso usted mira como Jesucristo levantaba a los muertos ¿Quién levanta muertos? Nadie hermanos Por eso usted mira que Jesucristo convertía el agua en vino Por eso usted mira que Jesucristo sanaba al ciego de nacimiento Por eso usted mira que Jesucristo levantaba a los paralíticos de nacimiento ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de ser utilizado por Dios hermanos Escuche esto Danzar Predicar Cantar Tocar un instrumento Se puede Hacer sin tener la unción del Espíritu Santo Yo puedo cantar sin tener la unción porque aprendí a cantar Yo puedo tocar la guitarra sin estar ungido porque aprendí a tocar la guitarra a los ocho años Yo puedo predicar la palabra del Señor sin tener la unción porque estudié Biblia Y le puedo dar un sermón, una conferencia porque para eso estudié Pero le voy a decir algo no podemos ser testigos del poder de Dios sin la unción del Espíritu Santo Podemos cantar, podemos predicar, podemos tocar un instrumento, podemos grabar 25 discos sin la presencia de Dios Lo que no podemos hacer es demostrarle a la gente el poder de Dios sin la presencia del Espíritu Santo Por eso Jesucristo Para que nosotros fuéramos testigos de su presencia No solamente murió en la cruz del Calvario Sino que también prometió el Espíritu Santo ¿Para qué lo prometió? Para sanar enfermos Cuando estamos en la presencia de Dios y sube la hermana solista Y la hermana solista no anda solamente comida de tamalitos y de chuchitos Ni de atol blanco y ni de frijoles Sino que anda con la unción del Espíritu Santo Cuando una mujer y un hombre de Dios sube al púlpito y tiene la unción Mientras está cantando la cadena de coro La gente se está sanando ¿Por qué? Porque no solamente sabe cantar Tiene la presencia de Dios en su vida Y no solamente saber predicar No solamente saber cantar No solamente es tener un llamado, un talento, un don Sino que ese don que Dios ha puesto en nuestra vida Tenga el poder de Dios Y podemos ver la unción de Dios manifestada en el Rey David Pregunto ¿Será que el Rey Saúl no tenía músicos en su palacio? Claro que tenía buenos músicos Pero ¿Por qué mandaron a llamar a David para que le sacara los demonios a Saúl? Porque David no solamente era músico David tenía el poder de Dios en su talento David tenía el poder de Dios en lo que hacía Nosotros podemos pasar aquí Así, así, así Así se alaba a Dios Y lléname, y lléname Y reciba, reciba Y no pasa nada Porque a veces hacemos más bulla Y es más espectáculo que presencia de Dios A veces cantamos bonito y hacemos Y entretenemos a la gente Pero no hay presencia ¿Por qué? Porque lo que hace que la gente se sane No es tu talento Es lo que cargas de parte de Dios Lo que hace que la gente danza en el Espíritu No es porque seamos bien chispudos para cantar Lo que hace que la gente se sane en la cadena de coro No es porque seamos buenos músicos O buenos cantantes O buenos predicadores No, lo que marca la diferencia en un ministerio No es el talento Es la unción del Espíritu Santo Que fluye con poder Cuando usted camina bajo la atmósfera de Dios en su vida Por eso Jesucristo lo prometió Queridos hermanos En Hechos, su capítulo 1, verso 8 Dice Jesús Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros ¿Qué? El Espíritu Santo Y me seréis testigos ¿Dónde? En Agua Escondida En Chichicastenango En El Quiché En Guatemala Y hasta lo último de la tierra ¿Qué significa ser testigo? Predicar de que Cristo sana Y que Él me use a mí para sanar ¿Qué significa ser testigo? Dar fe De que Jesús sana Dar fe De que Jesús libera Dar fe De que Jesús bautiza con poder Dar fe Que cuando el Espíritu de Dios Desciende Cosas grandes Ocurren Así que el poder Del Espíritu Santo Hermanita No solamente es para que usted Se caiga al suelo Y quede toda desgreñada El poder del Espíritu Santo Mi hermano Mi hermana No solamente es para que El predicador venga Y te pegue un empujón Y te tire debajo de la silla Cualquiera se cae hermano Cualquiera se cae Cualquiera habla en lenguas Cualquiera puede danzar Pero no cualquiera Es testigo del poder De Dios en su vida Por eso los apóstoles Los apóstoles Mis queridos hermanos Eran gente Que no solamente Predicaban que Jesús sanaba Sino que sanaban Los enfermos Hay un canto que dice Con la sombra de Pedro Sanaban los enfermos No era la sombra Del apóstol Pedro No era la sombra Era que Pedro tenía El espíritu del Nazareno Y es un canto muy precioso Que debería de estar ahí En la Biblia Porque fue una historia real La Biblia dice Que cuando Pedro tenía La unción del Espíritu Santo La gente sacaba Las camillas Para que la sombra Al menos la sombra Pasara por encima De las camillas Y la Biblia dice Que cuando la sombra De Pedro Tocaba las camillas Pastor La gente se levantaba Pero no era Pedro El que hacía eso No era la sombra De Pedro Era el poder Del Espíritu Santo Que estaba En el hermano Pedro Por eso la Biblia dice Me seréis testigos En el libro de Hechos Capítulo 2 Verso 43 Habla de un acontecimiento Hermoso Hechos Capítulo 2 Verso 43 Dice Y sobrevino Temor A toda persona Y muchas Maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Escuche bien Vino Vino Temor A toda persona Dice Porque muchas Señales Y maravillas Eran hechas Por los Apóstoles Imagínese Que entra Una persona Con silla De rueda Y que en el Nombre de Jesucristo Se levante Y esa persona Salga con la silla De rueda En la espalda Quien no se va a asustar Hermano Imagínese Que entra Una persona Que no puede hablar Y que a la hora De la cadena De coro La lengua Se le suelte Y comience A alabar Al Señor Nos asustaríamos Si o no Claro que si Imagínese Mi amado Hermano Que entra Una persona Ciega Y que a la hora De la cadena De coro Está así Y comienza A decir Ay Veo Estoy viendo Pastor Estoy viendo Y Quien no se va a asustar Que un ciego Recobre la vista En un culto Quien no se va a asustar Pues así Se asustaba La iglesia Primitiva Cuando miraba El poder De Dios A través De los santos Apóstoles Hermano Por eso Es que es muy Importante Que la iglesia De Cristo No solamente Tengamos Ese avivamiento De caerse Al suelo De brincar Eso está bueno Está bueno Que usted brinque Dance Hable lenguas Pero hay mucho Más que eso Hermano El evangelio No solamente Es de caerse Al suelo Hay cosas Mayores Todavía Hay cosas Más grandes Hermanos Y necesitamos Meternos Con el Señor Para experimentar En nuestra vida Lo que experimentaron Los apóstoles Una vida Completa Llena del Espíritu Santo Pero hay una Gran orden Aquí Y la orden Es No apaguen El Espíritu Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 19 Dice así No apagueis El Espíritu Mire que chiquitillo Ese verso bíblico Primera De Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 19 La orden De Dios Para nosotros Es No permitas Que el Espíritu Se te apague Porque a veces Nada más Nos quedamos Con el talento Pero el Espíritu Se murió ya A veces Nada más Nos quedamos Con el ministerio Pero el Espíritu Ya no está Hermanos Lindos Y que terrible Es Que el Espíritu De Dios Se muera En nuestra vida Que significa Eso hermano Bayron Así como El agua Pura Le da vida A nuestro cuerpo Físico Fíjese algo Podemos vivir Sin café Si Podemos vivir Sin Coca-Cola Si Podemos vivir Sin Gator Si Pero no podemos Vivir sin agua Así es el Espíritu Santo En nuestra vida Podemos vivir Sin cantar Si Podemos vivir Amado hermano Sin danzar Si Podemos vivir Sin tocar el piano Si Pero no podemos Vivir sin oración El día El día Que dejamos De orar Ese día Comenzamos A morir Espiritualmente Fíjese que Hay momentos Donde A nosotros Los que estamos En el púlpito Cantando Predicando Hay momentos Donde nosotros Le decimos A la gente Reciba Reciba La unción Ahí está El poder De Dios Oh mi hermano Reciba Pero como va A recibir De lo que No tenemos Nosotros Como le vamos A dar A la gente Lo que Ni nosotros Sabemos Que existe Hermano El Espíritu Santo No es Bluetooth El Espíritu Santo No es Whatsapp Que usted Yo le digo A usted Hermana Mándame Tu número Y usted Me da Su número Y le mando 25 canciones El Espíritu Santo No trabaja Así La gente Que está Ungida Es porque Saca tiempo Para ir Al monte De oración Hermano La gente Que tiene El poder De Dios Es porque Aunque no haya Culto Aunque no haya Evento En la mañana Se arrodilla Al mediodía Se arrodilla Por la tarde Se arrodilla La gente Que tiene El poder De Dios En su vida Es porque Saca tiempo Para llenarse Del Espíritu Santo Por eso La Biblia Dice No apagues El Espíritu Hermano Bayron Y como se Apaga El Espíritu Cuando te Llenas De mucha Música Y nada De Dios Como se Apaga El Espíritu Cuando te Estás Cinco Horas Escuchando A Bayron Krug A Dante Gebel Y a cualquier Otro Predicador Y nunca Dobla Las rodillas Hermanos Es verdad Es verdad Que es muy Importante Escuchar La palabra Es verdad Que es muy Importante Escuchar Alabanzas Pero es más Importante Doblar Rodillas Porque tu Vida Cristiana No depende De cuantas Predicas Escuchas Tu vida Cristiana No depende De cuantas Alabanzas Escuchas En la radio No Tu vida Cristiana Depende De cuánto Tiempo Le das A Dios La pregunta Para usted Es cuánto Tiempo Usted Le regala Al Espíritu Santo Hermano Y sabe Cuál es El gran Ejemplo Que yo Pongo El Espíritu Santo Puede Hacer Danzar Incluso Alguien Que no Ora El Espíritu Santo Puede Hacer Danzar A la Señorita Que anda En fornicación Con el Novio El Espíritu Santo Puede Hablar Puede Hacer Hablar En lengua Al joven Que anda Mal Con Dios Y a veces Miramos En la iglesia Un montón De gente Así Brincando Son chismosos Miramos En la iglesia Señoritas Que están Danzando Pero se Dejan Tocar Por el Novio Cada rato Y andan Metidos En los Montes Si Cualquiera Puede Danzar Cualquiera Puede Brincar Hermano Yo he Visto Gente Que ni Siquiera Va A la Iglesia Y Danzan Pastor Y Brincan Y Se Caen Al Suelo Y Uno dice Pero Que está Pasando Ahí Porque el Espíritu Santo La tocó A ella Y la Tiró Al Suelo Porque el Espíritu Santo Derribó A Saulo De Tarso Estando Todavía Endemoniado Y no Te va A derribar A vos Sabía Usted Que el Poder De Dios Derribó Al Apóstol Pablo De un Caballo De una Mula Y la Tiró Al Suelo El Poder de Dios Así Como Saulo De Tarso Fue Derribado Por el Poder De Dios Así Cualquier Persona Que ande Mal Con Dios Puede Danzar Sin Estar Bien Con Dios Por eso Es que Le digo Algo No Deje Que el Espíritu Santo Se le Muera En Su Vida No Deje Que la Presencia De Dios Se Apague Porque El Día Que Usted Deja De Orar El Día Que Deja De Sacar Tiempo Para Dios Ese Día El Espíritu Santo Comienza A apagarse En Su vida No Vivamos De Emociones No Vivamos De Eventos No Vivamos Queridos Hermanos De Una Vida Sin Compromiso No Aprendamos A amar A Dios Incluso Si No Hay Culto Aprendamos A amar A Dios Le digo Siempre A los Muchachos Si No Hay Eventos Si No Hay Toques Le Digo A los Músicos A veces Si No Hay Salida Hermanas Solistas Si No Tienes Evento Aparta Ese Día Y Metete Con Dios Hermano Le Digo A los Muchachos Si No Tienes Nada Que Hacer Ese Día Date Tu Pequeña Ensayadita Y Habla Con Dios Ese Día Porque No Le Podemos Dar A la Gente Lo Que No Tenemos Hay Momentos Que Le Decimos A la Gente Dele Libertad Al Espíritu Santo Y Nosotros No Le Damos Libertad Cuando Nos Toca Descanso En La Casa Pastor Le Decimos A la Gente Reciba Poder De Dios Pero Cómo Va A Recibir La Gente Si Nosotros Andamos Vacíos No Podemos Dar Lo Que No Tenemos Chavie Jamen Cachalá La Oración Es El ADN De Los Cristianos La Oración Hay Un Canto Muy Viejito Más Viejo Que Yo Dice La Oración Es La Que Vale Sigue Orando Con Valor Y Un Montón De Gente Que No Ora Cómo Cantan Ese Canto Pastor Hasta Se Le Salen Los Mocos Cuando Están Cantando Bien Yo He Visto Un Montón De Que La Oración Y Esa Gente En Su Casa Se Levanta Puro Conejo Se Tira De La Cama Y No Ora Pastor Y En La Noche Cuando Se Van A Acostar No Dicen Tio Chave Tato Tio Chave Nada Hermano Se Ponen La Pijama De Winnie Boo O De Dora La Exploradora Y Agarran El Celular Y En Vez De Doblar Las Rodillas Lo Primero Que Agarran Es Que Samsung iPhone Y Agarran El Celular Miren Uno De la Mañana Dos De la Mañana Tres De la Mañana Pero En La Iglesia Jesucristo Así Como Esa Niña Le A A Iglesia Ya Vio Para Más La Nena Está Más Alegre Que Usted Hermano No No Trata Solo De Cantar No Se Trata De Llorar En La Iglesia Hermano Porque Cuando Ponen Un Piano Así Bien Bonito Como Los Que Hace El Maestro Joshua Da Gana Llorar Hay Unos Arpegios Unos Menores Hay Unas Notas Mayormente Cuando El Ciervo Toca Muy Bien El Barón Y Uno Agarra El Micrófono Y Comienza A Ministrar De Dele Gloria A Jesús Y Usted Comienza Digo Ni Sabe Por Que Está Llorando Así Me Gustaría Verlo A usted En Su Casa Sin Piano Qué Bonito Sería Verdad Que Sin Fondo De Alabanza Sin Un Buen Pianista Sin Un Buen Motivador En El Púlpito Usted Se Levante Por La Mañana Y Usted Diga Papito Lindo Antes De Empezar Mi Día Te Quiero Dar Gracias Señor Señor Gracias Por Darme La Vida Qué Lindo Es Que Usted Derrame Su Corazón Cuando No Está La Radio Transmitiendo En Vivo Hermano Qué Bonito Es Que El Espíritu Santo Te Mire Ahí En Tu Cuarto Ahí En Tu Habitación Hermana Ahí En Tu Habitación Joven Qué Lindo Es Que El Espíritu Santo Te Vea Y Que El Espíritu Santo Diga Guau En Verdad Tú Me Amas Porque No Hay Cámaras Porque No Está El Pastor Porque No Hay Eventos Sin Embargo Aquí Estás A las Siete De La Mañana De Rodillas Porque Cree Usted Que Los Apóstoles Tenían Una Gran Unción Hermano Usted Cree Que El Apóstol Pablo Andaba Ahí Tirándole Aceite En La Cara A La Gente Usted Cree Que El Apóstol Pedro Andaba Ahí Agarrándola Del Pelo A La Gente Y Reciba Y Hay Hermanas Que No Se Quieren Caer Pero El otro Le Meten La Canilla Y Se va el Hermano La Biblia Dice Con La Sombra De Pedro Imagina Hermano Con La Sombra Se Sanaba Los Enfermos Ahora Si El Hermano Pedro Te Ponía La Mano Encima Se Te Salían Hasta Las Pulgas Hermano Sin Piojo Que Daba Usted Se Liberado Completamente La Chita Dijo Diego Queen Siempre Me Recuerdo Del Hermano Diego Queen Chan La Chita Dice La Chita Y Fue Mi Primer Palabra Que Aprendí En Quiché La Chita Efesios Capítulo 6 Verso 18 Le Felicito Que No Se Está Durmiendo Hermano Gracias A Dios A Pesar De Que Ya Castellano A Pesar Que Pura Castilla Le Miro El Ojo Como Ya Quichan Algunos Pero No Se Duer Hermano Haga Lo Posible Si Usted Siente Que Ya Se Está Durmiendo Levante Se Póngase Llena Pared Estírese Un Poquito Y Dígale Espíritu De Roncadera Fuera De Este Cuerpo Hermoso Dígame Efesios 6 18 Que Dice Orando En Todo Tiempo Cuando Hay Que Orar Ya Vio Que No Solo Cuando Hay Huacash Hay Que Orar Con Toda Oración Y Súplica En El Espíritu Y Velando En ello Con Toda Perseverancia Y Súplica Por Todos Los Pero Aquí Está La Palabra Más Importante Dice Orando En Todo Tiempo Señorita Te va Bien En El Noviazgo No Dejes De Orar Te va Mal En El Noviazgo No Dejes De Orar Hermano Te Bien En Tu Vida No Hay Problemas No Hay Situación Adversa No Dejes De Orar Estás Pasando Un Momento De Tribulación No Dejes De Orar Porque Aquí Dice En Todo Tiempo Y Hay Un Versículo Que Dice Bendeciré A Jehová En Todo Tiempo Su Alabanza Estará De Continuo En Mi Boca Y En Jehová Se Gloriará Ya Vio En Todo Tiempo Haya O No Haya Regocíjese En El Señor Busque A Dios Solo Eso Nos Queda Hay Negocio No Hay Negocio Busque A Dios Porque Eso Nos Queda En Nosotros El Espíritu Santo En Nuestra Vida Nos Garantiza Tener Una Vida Exitosa Porque Hay Momento Que Nos Desanimamos Porque Descuidamos La Oración Hermanos Si Viniera La Policía Nacional Y Nos Agarrara Del Pelo Y Nos Dieran Chicotazos Allá Fuera Y Nos Dijeran Que Ya No Busquemos A Jesús Que Haría Usted Lo Seguiría Buscando Si Saliera Una Orden Del Gobierno Y Que Dijeran Que Las Personas Que Busquen A Dios Y Que Oren A Jesús Y Que Todo Aquel Que Cargue Una Biblia Le Van A Cortar Las Manos Como En China Usted Seguiría Amando Y Buscando A Dios Aunque Lo Encontraran Con Una Biblia En La Mano Déjeme Decirle Que A Los Apóstoles Eso Le Hicieron A Los Apóstoles Los Golpearon Pastor A Los Apóstoles Pablo Y Silas Los Metieron En La Cárcel Y A Pesar De Que Estaban Metidos En El Bote Ellos Seguían Cantando A Dios Hermanos A A Usted Nadie Le Pega Por Servir A Cristo Nadie Nos Viene Aquí A Sacar Del Templo A Golpearnos Allá Fuera Por Seguir A Cristo Amado Hermano Pero Los Apóstoles Pasaron Momentos Difíciles Pero A pesar De Que Esta Gente Fue Perseguida Hechos Capítulo 13 Versículo 52 Dice Cómo Eran Los Apóstoles Fíjese Que Nos Va El Gozo Por Una Crítica Hermano A Veces Se Nos Va El Gozo Por Una Mala Palabra Que Alguien Nos Diga A Veces Se Nos Va El Gozo Alguien Dice Vos Fíjate Que Fulano Andá Hablando Mal De Vos Y Perdemos La Paz Ay Dios Mío Pero Porque Habla Mal De Mí Dice Nos Olvida Que Dios Ha Sido Bueno Y Que Él Es El Que Nos Tiene Así De Su Mano Mire Así Nos Tiene El Señor Que Dice Hechos Capítulo 13 Verso 52 Y Los Disípulos Estaban Llenos De Arroz Y Frijoles Y Que También Estaban Llenos De Que Más Y Del Espíritu Ya Vio Los Disípulos El Apóstol Pablo Para Quitarse Su Túnica Y Decirle A Los Que Lo Estaban Pegando Miramos Pablo Si No Dejas De Predicar A Ese Tal Resucitado Te Vamos A Chicotear Que Hacía Pablo Dele Pue Mucha Venga Dele 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 Aquí Está Péguenle Duro Dele Porque Para Los Apóstoles Era Un Privilegio Sufrir Por Causa De Su Llamado Y Por Causa De Cristo Pero Por Que Pablo Ponía La Espalda Para Que Le Pegaban Porque Estaba Lleno De Gozo Y Estaba Lleno Del Espíritu Santo La Biblia Dice Que Cuando Estaban Matando A Pedrada Esteban La Biblia Dice Pastor Que Esteban Alzó La Vista Para Donde Al Cielo Y Dice La Biblia Que Vio A Jesús Sentado A La Diestra Del Padre Pero La Biblia Dice Que Esteban Estaba Lleno Del Espíritu Santo O Sea Que Esas Grandes Pedradas Que Le Estaban Pegando Ese Hombre Ese Hombre Murió Gozoso Porque Fue Un Gran Privilegio Para Él Haber Sido Asesinado Por Causa De Cristo Hermanos Queremos Tener Una Vida Cristiana Victoriosa Seamos Lleno Del Espíritu Santo Y Ser Lleno Del Espíritu Santo No Le Estoy Diciendo A usted Que Brinque Que Se Despeine Que Le Agarre La Chiripiol Caí Y Que No Hermano Eso No Es Ser Lleno Del Espíritu Santo Esa 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 La Manifestación Es Cuando A pesar De La Crítica Sigues Avanzando La Llenura Del Espíritu Santo Es Que A pesar Del Desánimo Sigues Orando La Llenura Del Espíritu Santo Es Que A pesar De Que El Diablo Se Levante En Tu Contra Tú Sigues Doblando Rodilla Sigues Cantando Sigues Adorando Sigue Dependiendo Completamente De Dios La Doctrina Del Espíritu Santo No Es Caerse Al Suelo La Doctrina Del Espíritu Santo Es Ser Lleno Del Poder De Dios Para Ser Testigo Que Eres Un Hombre Que Ha Nacido De Nuevo Y Que Vives Para Cristo Eso Lo Que El Señor Quiere Hermanos No Que Nos Caigamos Sino Que Nos Llenemos Del Espíritu Santo Que En Nuestra Vida Este En Verdad El Poder De Dios Y Termino Esto Último Acá Me Han Dado Un Tiempo Que Voy A Respetar Para Que El Servicio Vaya Según El Orden Establecido Y Escuche Lo Que Sigue Diciendo Lucas Capítulo 6 Verso 12 El Secreto Para Cantar Con Unción No Es Nada Más Conservatorio No Es Nada Más Técnica Bucal Gloria A Dios Si Cantas Bien El Secreto Para Predicar Con Unción No Es Solamente Instituto Bíblico O Teología No Es Solamente Saberte La Biblia De Memoria El Secreto Para Ser Exitoso En Lo Que Vamos A Hacer En El Altar Queridos Es La Oración Con Tu Talento Puedes Impactar Lo Natural Pero Con La Unción Del Espíritu Santo Puedes Impactar Lo Sobrenatural Lucas Capítulo 6 Verso 12 Que dice En aquellos Días Jesús Fue al Monte A orar Y pasó La noche Orando Pasó la noche Orando Nosotros queremos Hacer milagros Con dos minutos De oración Sabe Usted Que hay Hermanitos Que cuando Les toca Un privilegio Vienen Corriendo Puro Bomberos Voluntarios Hoy papito Santo Vengo De tu presencia Señor Amado Me toca La cadena De coro Espíritu Santo Te pido Que tú Me Uses Que tú Me Guardes Que tú Me Unca Mi Garganta Espíritu Santo Ayúdame Señor Amado Hoy me Toca Quieren Llenarse Del Espíritu Santo En dos Minutos Cuando pasan Toda la Semana Comiendo Facebook TikTok Netflix YouTube Amazon Prime Disney Tú crees Que el Espíritu Santo Te va A ungir En dos Minutos Ahí Pura Matraja Dos Minutos De oración Aquí No va A ser Que pase Algo Aquí Podés Gritar Pero no Va a pasar Nada Porque estás Haciendo Un show Nada Más Pura Lengua De los Dientes Para afuera Pero una Lengua Sin espíritu No sirve Una lengua Sin espíritu Santo No sirve Y hay gente Que piensa Que hablar En lenguas Es para Que la Gente Sienta La unción Y se Y se ponen Aquí No va a pasar Nada Loca Callate Mejor Anda A orar Anda A ayunar Saque Tiempo Para meterse Con el Espíritu Santo No pienses Que la Unción Está En las Lenguas No La unción Está Dentro De usted No en Tus Dientes Y a veces Pensamos Que gritar Aquí Hermanos Yo puedo Agarrar Un tonel De aceite Hermano Y meterte Del pelo Así Reciba Reciba Y vos Vas a salir Bien Endemoniada Y bien Empanizada Solo de Echarte harina Para meterte Allí En el Sartén Pollo Pinulito Empanizado No es El aceite No es Las lenguas Usted Puede Cantar Bien Sin Espíritu Santo Y entretener A la Gente Pero en El cielo No está Pasando Nada Yo puedo Predicar Un buen Sermón Con pura Teología Teología De Instituto Bíblico Y que La gente No reciba Nada Y que El Espíritu Santo No se Mueva Y que En el Cielo Nadie Me Haga Acaso Porque No es El conocimiento No es El talento No es Lo que Sé Es lo que El Espíritu Santo Pone En mi Vida Por eso El apóstol Pablo Dijo Algo Precioso Y Pablo Dijo No vine A vosotros Con palabras Escogidas Sino que Vine Con Demostraciones En el Poder Del Espíritu Santo Porque A pesar De que Pablo Era un Hombre Bien Preparado Era un Hombre Lleno Del Poder De Dios Y la Biblia Dice Que Jesús Pasó La Noche Orando Cuánto Ora Usted Para venir A leer La Lectura Bíblica Cuánto Ora Usted Hermanita Solista Para subir A cantar La cadena De coro Aquí Y no Venir A hacer Un show Nada Más Cuánto Ora Usted Para subir Al púlpito Y no Subir Cargado De Pornografía Porque Para ser Lleno Del Espíritu Santo Tengo Que Vaciarme Del Mundo Imagínense Este Es Usted Y esto Es Todo Lo Del Mundo Y a veces Queremos Llenar El Templo Del Espíritu Santo Pero Ya Está Lleno De Cosas Del Mundo Mira Ya Está Lleno Y el Señor Te Dice Si Tú No Vacías Tu Templo No Te Puedo Llenar Con Lo Que Te Quiero Dar Aunque Me Quede Viendo Todo Trompudo Sonríase Mejor Si A Veces Estamos Llenos Mire Mire Señor Lléname Le echamos Chismes Señor Dame De Tu Santo Espíritu Padre Quiero Que Tú Me Uses Llenos De Videos Pornográficos De La Novia O De Otra Vieja Lleno El Celular De Pura Basura Que No Te Edifica Señor Dame La Unción Que Cuando Suba Cantar Tu Presencia Descienda Que Cuando Predique La Unción Descienda Pero Le seguimos Echando Más basura Del Diablo Mira 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 Y dice El Señor Cómo 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 Voy A Ungir Mijo Si Ya Está Lleno De Envidia De Crítica De Chismes De Fornicación De Orgullo De Adulterio Y La Lista Sigue Mucha Y Vamos A Pasar Toda La Tarde Mencionando Entonces El Señor Dice Cómo Te Voy A Llenar De Mi Espíritu Santo Mijo Si Ya Estás Lleno Del Mundo Y Usted No Puede Recibir Nada En Algo Que Ya Está Lleno Cuando Vas A La Gasolinera Y Le Dices Al Bombero De La De La De Bomba Esa De La Gasolina Full Diesel Hasta Que Tire La Bomba Ya Se Llenó El Tambo De Gasolina Y Si Usted Le Dice Al De La Bomba Mira Ya Se Llenó Pero Échame Cien Que Sales No Mira Que Se Llenó Baboso Así Te Van A Decir No Se Loco Mano Ya Se Llenó Ya No Cabe Y A veces Queremos Que Dios Nos Llene Pero Ya Estamos Lleno El Señor Te Dice Vacíate De Todo Aquello Que No Es De Bendición Para Tu Vida Y Después Regresa Y Platicamos Dios Bendiga Su Palabra Dios Bendiga A usted Por Escuchar A Inclina Su Rostro Padre Te Damos Gracias Esta Tarde Por Tu Palabra Señor Que Estos Minutos Que He Tenido En Tu Presencia Señor Sirva A Alguien Señor Yo Te Pido Que Tu Palabra Bendiga Edifique Anime Exhorte Esta Palabra No Es Para Pelear Esta Palabra No Es Para Maltratar A Nadie Esta Palabra Que Nosotros Como Hijos Tuyos Seamos Continuamente Llenos Del Espíritu Santo Papá Queremos Señor Experimentar El Poder De Dios Así Como Pedro Así Como Pablo Así Como Jesús Llénanos 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 En Posa No No Queremos Solamente Tener Dones No Queremos Solamente Tener Talentos No Queremos Nada Más Entretener A Tu Iglesia Señor Danos El Poder Para Ser Testigos Queremos Ver Milagros Señales Prodigios Queremos Que Cada Ministerio Sea Ungido Queremos Ver Tu Gloria Padre Que Cuando Cantemos Hayan Sanidades Que Cuando Prediquemos Tu Palabra Tu Espíritu Toque Los Corazones Que Cuando Toquemos Un Instrumento La Gente Aquí Abajo Sea Bendecida Y Tu Nombre En El Cielo Se Exaltado Papá No Queremos Ser Nada Más Artistas No Queremos Ser Nada Más Personas Con Un Ministerio Queremos Ser Testigos Del Poder De Dios Queremos Ser Testigos Mi Vida Está Llena De Ti Mi Vida Está Llena De Ti Mi Vida Está Llena De Ti Yo Sé Que Estás Aquí ¿Por qué No Lo Dice Conmigo Mi Vida Está Llena De Ti Mi Vida Está Llena De Ti Mi Vida Está Llena De Ti Yo Sé Que Estás En Mi Estás Estás Gracias por ver el video.